Ya no te queda mi corazón Hazte el cargo que no me conociste Hazte el cargo que ya yo fallecí Y si una foto capaz tiene de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Que solo tengas un recuerdo de mí Y es un recuerdo que no podrás borrar Porque es lo lindo que queda entre los dos De las entrañas fue que nació este amor Como en los cerros la piedra está incrustada Que pa' arrancarla hay que derrumbarla Y con las manos no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te digo Tienes un hijo y a él no puedes arrancarlo Hasta los discos que te hice por tu olvido Ve por el mundo, recógelo pa' botarlos Y si lo escucha en la emisora, apaga el radio No vaya a ser que se calienten tus oídos ¡Qué mala fuiste! Hasta el cargo que me fui de tu tierra Hasta el carro en la nevada me perdí Y su periódico recortaste de mí ¡Qué malo! ¡Qué malo! Que hasta las cenizas huelen de allí En todo caso piensa en todo lo que quieras Menos que yo te andaba buscando Que piensa en todo lo que me volvió una pena Y la culpable es la que por ahí va pasando Ese elegante que no siente ni siquiera Pa' que está hecho el amor que Dios ha creado De que está hecho el amor que adentro lleva Hazte un trasplante para que no haga más daño Y si una foto tienes de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Y si una foto tienes de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Y si una foto tienes de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Y si una foto tienes de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que ya yo fallecí Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que ya yo fallecí Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que ya yo fallecí Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que me fui de tu tierra Hazte el cargo que me fui de tu tierra Gracias por ver el video.